¿Pero te vas a ir a la guerra cien por cien? Pues... Hola, me llamo Marta Y estoy sola en casa Hasta que está en los Estados Unidos Nacar se ha ido de vacaciones Granela no está en casa Y ¿Qué coño ha pasado en esta habitación, tío? Parece que haya venido un huracán Y aquí ha pasado un puto tsunami, tío Jeje No me estoy drogando Esto es Elio La soledad me está afectando Después de la intro más rara de mi canal Resulta que estoy muy, pero que muy solo De hecho es que ayer por la noche casi robaron en casa Vamos a intentar llegar a los 25.000 likes en este vídeo Y a ver por fin si llegamos hasta los dos malditos millones de suscriptores Así que coger este preciado botón y hacer ¡Pum! ¡Reventar la pantalla! Mirad lo que pasó ayer por la noche Vale, mafia rusa Me acabo de levantar porque acabo de escuchar ruidos súper extraños ahí fuera Lo peor de todo es que literalmente no tengo puerta Y lo único que tengo para defenderme es una jodida Nerf Vale Todas las luces están literalmente apagadas Que me he abierto esa puerta ventana Esto va a parecer una puta pez La película de estas de James Bond Tengo que asegurarme que en la casa no haya nadie Porque es que si no, no voy a poder dormir Vale, por aquí no hay absolutamente nadie Vale, sí La ventana está 100% abierta Es que 100% está totalmente abierta, tío Creo que lo más acertado es ir primero arriba Y después ya bajar abajo Porque como bajemos abajo y ya haya alguien Ya ahí Le hemos cagado muchísimo Si tenemos que hacernos un refugio Nos lo hacemos en el balón de arriba Porque como ven Les puedo defender desde las escaleras Porque aquí la única entrada es la jodida escalera Por lo cual nos podemos poner aquí Y si hay alguien pues defendernos desde aquí Creo que tenemos un jodido problema Porque la puta puerta está abierta Está todo abierto, tío Este vídeo sí que va a ser la muerte de Artagame Buah, la estoy jugando muchísimo Y ya está aquí La puerta del parque está abierta Mirad, la puerta del parque está abierta La puerta de casa está abierta Está todo abierto Literal, que si encuentro algo aquí Me cago, me cago vivo Porque es que, tío Esto es una puta película de terror Aquí ahora mismo va a salter un screamer o algo Para que no haya nadie Parece que tampoco La clave es ir hasta allá Fuera medio desnudo Y cerrar las dos puertas Vamos, vamos, vamos Cállate, cállate, joder Vamos, vamos, vamos Igualdad de patatas que han dado a la puerta, tío Ahora hay que entrar a la casa Por el mismo sitio que hemos entrado Vale, Alex, enciende la luz Vale, vale Me han cortado el wifi Me han cortado el wifi Me han cortado el puto wifi Vale Ahora me habrán escuchado 100% Me habrán escuchado si hay alguien 100% aquí Aquí es un rápido recuerdo Corre, corre, corre Buah, esto sí que es un bunker Ahora sí que es imposible entrar a mi maldita habitación Es imposible mover ese armario Bro, escúchame Creo que hay alguien en casa, bro Fuera, coñas, bro Te lo juro Te lo juro que creo que hay alguien en casa Te lo prometo por mi madre, bro Te lo juro He mirado toda la casa Estaba abierta la puerta del garaje Estaba abierta la puerta de casa Y un poco el parking ¿Qué dices, bro? Te lo juro que no es ninguna broma He tenido que poner hasta el jodido armario Delante de mi pura puerta No llames a la policía, bro Que ya sabes lo que pasó la otra vez Sí, porque tardan 84 años en venir O sea, venid ya vosotros ¿Dónde estáis? Que estamos en mi pueblo esquiando Que estamos como 5 horas en coche Pues ya me las apaño yo, ¿vale? Venga, intentar volver mañana lo máximo que puedes por la mañana ¿Con qué cosa me dices? Venga, cuídate Encima estará 4 horas Vale, fuera de coñas Creo que lo único que tengo que hacer es apagar la luz Y simplemente esperar a que pase algo y ya está Me metí en la cama pensando que no me iba a dormir en toda la noche Por lo nervioso que estaba Pero 10 minutos después estaba más seco que la una Encima Me doy la vuelta Que podrían haber entrado acá si me pudieran haber matado Efectivamente Pero bueno, dormir era más importante El caso es que basta de llorar porque he comprado una nueva mascota Diréis, ¿viene una caja la mascota? Sí, viene una puta caja Y la mascota que he comprado es una auténtica Bueno, una auténtica cosa marina Son unos acuadragons Son unos dragones acuáticos de agua Por eso se llaman acuadragons Me encantaría ahora mismo ponerlos en la piscina Pero creo que en la piscina van a morir La verdad es que no queremos más muertes en esta casa Yo con las mascotas no soy nada bueno De hecho, el loro que tenía ¿Os acordáis del guacamayo? Pues acabó en el hospital Y acabé donándolo a un tío que sabía de animales maltratados Anuel, mi maldito lagarto También está No sé dónde está ahora mismo Pero también está con un cuidador de animales Porque parece que Artan no es capaz de cuidar a un maldito animal Y por eso he comprado unas animales Que es que no se tienen que cuidar Literalmente tienen que nadar aquí Y ya está A ver, la vaina esta cómo funciona Ya verás tú que al segundo día se me mueren Vale, aquí están las instrucciones Todo el mundo sabe que las instrucciones nadie cerrarle Tenemos los huevos de los dragones Suena un poco mal Y después tenemos la alimentación Por lo cual creo que va a ser muy fácil Esto es llenar agua y ya está ¿Y estas cosas para qué sirven, tío? Vamos a llenar esta cosa Y ahora supongo que tenemos que echar los huevos, ¿no? Y mal suena Pero que no son huevos, son polvos ¿En serio alguien puede decir que estos son los huevos de los dragones? A ver, supongo que los huevos tenemos que echarlos justamente por aquí, ¿no? No todos de golpe, madre mía, ¿cuántos huevos tú? ¡Hay un montón! Es que me huele que he hecho algo mal cien por cien ¿Dónde están las instrucciones? Echa el sobre de los huevos y al momento empezarán a reclestionar unos seres vídeos diminutos Aunque durante los primeros dos o tres días son tan pequeños que solo se puede ver con una lupa Es muy sencillo, solo tienes que darles de comer un día sí, un día no Me gustan estos animales Este es para remover las cosas y este es para meterles aire porque si no, no respiran y se mueren Le ponemos ahora mismo la tapa Y ahora le metemos un poquito de aire, ¿no? Perfecto, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está ¡VIVIR MIS PEQUEÑOS! Yeah, ¿qué pasa, tío? ¿Por qué me has vuelto? He estado solo todos estos días Lo siento, bro, pero ¿qué ha pasado? La cosa es que casi me roban en casa, pero bueno, eso te lo cuento después Siéntate al sofá, Nacar Toma esto Porque Arta posiblemente se vaya a la guerra Empezamos otra vez con la guerra, tío Y esto no es nada broma Pensarás que todo esto es broma, pero Nacar posiblemente me vaya a la guerra ¿Sabes lo que está pasando ahora mismo entre Ruclaria y mi país, Rusia? Eh, sí, que hay un conflicto, ¿no? Hay una guerra que flipas, Rusia ha cogido y ha metido 130.000 soldados alrededor de la frontera de Ucrania ¿Qué locura es esa, tío? Ahora os lo voy a explicar todo y os explicaré por qué Arta puede acabar en esa guerra Hoy te voy a contar un poco el lore del servidor de la tierra para que conozcamos lo que está pasando en Ucrania Mira, se acaba la segunda guerra mon... Tenéis el vídeo original en la descripción Comencemos con esto Un día de los pocos años, que habían vencido a los nazis, se habían flipado tanto a hacer armas y cosas para matar Que empiezan a desconfiar los unos de los otros O, o, acabarían... Básicamente, la Unión Soviética, que es la antigua Rusia, ganó a los nazis Y básicamente, Estados Unidos y Rusia, pues estuvieran ahí, pam, 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 creando armas nucleares Y pues ahora mismo, literalmente, se tienen miedo entre ellos Esa es la principal causa, pero vais a flipar ahora Se hacen dos equipos Por un lado, se crea la OTAN, con Estados Unidos en la cabeza Y por el otro, el pacto de Varsovia con la Unión Soviética como jefa Es como si tú y yo nos peleamos Yo cojo a 50 aliados míos, 50 amigos Tú coges a 50 Y nos empezamos a reventar la cabeza entre tú y yo Y entre otras cosas, los americanos dicen Vosotros tranquilos, la OTAN se va a quedar con la parte alemana que tenéis Porque ahora con toda esta movida de la reunificación Pero no tiene intención de fichar nuevos países para el este, eh No nos vamos a acercar más Básicamente, se supone que es como si yo y tú hacemos un trato De que tú no tocas a mis amigos, yo no toco a sus amigos El respeto, ya está, básicamente Y yo de repente cojo y le digo 500 euros a 5 de tus amigos Claro, se vendrían conmigo Y tú te cabreas, y es normal Y si me cabreo yo, puede haber problemas Y eso es lo que está pasando Y no dejaron nada por escrito Ah, error Por lo que 9 años después, República Checa, Hungría y Polonia Ah, ah, se meten en la OTAN No sé si entonces Claro, yo soborno a tu gente Para que se vengan conmigo Claro, la memofranela ha cogido Se ha ido contigo, me ha dejado vendido Y yo estoy cabrea, vamos Ahí es cuando empieza el conflicto Pero se hace más grande según los años Explico bastante y se quejó Y aquí es cuando los de azul dijeron Tranquilo, tío, si aquí somos todos amigos, chicos Mira, para que no te enfades Nos comprometemos a que no vamos a tener desplegados soldados De forma permanente En los territorios de los nuevos fichajes Que antes fueron vuestro territorio Y se ha sacado Mira, ¿sabes lo que te digo? Que de todas maneras me da igual lo que digáis Porque vamos a seguir a nuestra bola Y cinco años después Cacapum, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia Se unen a la OTAN Estados Unidos Cogió y metió un montonazo de países Que estaban en la frontera de Rusia Y claro Si tienes países en la frontera de tu enemigo Tú puedes poner ahí bases nucleares La tensión desde entonces ha ido en aumento Y Ucrania sigue metiéndose cada día en la web de la OTAN Para ver si le han aceptado la solicitud de unión Ahí, por favor Así que viendo todo el cachondeo Que hay con el tema Rusia decide tensar la cuerda Y moviliza a su ejército hacia la frontera de Ucrania Con la intención de que en las futuras negociaciones de paz Se acuerde por escrito Que Ucrania no vale que entre en la OTAN Pero fíjate tú por dónde Porque esto ocurre en pleno invierno Y preguntaréis ¿Por qué los rusos cogen los tanques y todo en pleno invierno? Es porque el suelo está mucho, mucho, mucho más fuerte en invierno Porque se congela Y puede soportar mucho mejor los tanques Y claro ¿Qué está pasando? Pues que ha llegado el furio Y Rusia tiene la sartén por el mango Sobre todo con Europa Por eso en las noticias Verás que cada país aquí va a su bola Esto de Unión Europea es solamente para fotos Aquí las estrellitas son independientes Así que mientras que por ejemplo España rápidamente mandaba tropas a la zona de Ucrania Y la pregunta es ¿Qué tiene que ver aquí España? Entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos ¿Qué pinta aquí España? Porque está dentro de la OTAN El grupo donde está es de Estados Unidos Rusia tiene un millón y pico de soldados activos España tiene 70.000 Alemania Que no quiere que pase mal con Rusia Porque a ver si le dejan sin gas Hace todo lo contrario De hecho hace unos días Le ha cancelado el permiso a Estonia De entregar armamento alemán O sea, ha fabricado en Alemania O sea, Rusia y Alemania están Están compinchados Creo que es la primera vez que pasa esto en la historia Gran Bretaña Viendo que los locofranfus No están por la labor de colaborar con la OTAN Han hecho que los aviones Que están mandando con armamento Hacia Ucrania Pues den un rodeo de la leche Para no tener que pedir permiso Haga el espacio aéreo alemán Por lo que los germanos están ahí Rezando para que no pase nada Porque si no se van a quedar a oscuras Literalmente Bueno, ellos y medio Sí, porque básicamente Rusia es lo que da energía A prácticamente toda Europa Porque tiene demasiado gas Espera, que falta la traca final Porque hay países que son muy dependientes Del grano que compran a Ucrania Por ejemplo El 50% del trigo que se consume en el Líbano Viene de allí Por lo que si el susto se corta repentinamente Habrá crisis alimentarias bastante importantes En ciertos países Que pueden llevar a emigraciones masivas Tensionando mas las fronteras Y con refugiados Y por todo lo que Ante este combo de desastres Rusia le ha mandado una propuesta A Estados Unidos En donde mayormente se dice Que Ucrania Pues que no pueda entrar en la OTAN Y a reír Pero los yankees la han rechazado Claro, no quiere que básicamente Ucrania Entra a la maldita OTAN Porque si no es literalmente Para Rusia Digo que Ucrania puede elegir Lo que ella quiera Ya avisa a rusos Como os atreváis a entrar en aquel país Va a haber sanciones muy graves Para vosotros Además de una respuesta americana Vale, y que sanciones son esas? Pues la mas bestia Es la de retirar el SWIFT A Rusia Oh, pero que pinta Taylor Calla que no es eso El SWIFT Es una red de alta seguridad Que conecta miles de bancos En el mundo Se creó para sustituir al FAQ Imagínate Y con este sistema Pues las entidades Se comunican entre ellas Para pasarse las ordenes de pago Y tal O lo que es lo mismo Si desconectas a Rusia De esta movida Tus bancos No van a poder enviar Ni recibir dinero Dentro de Esa la cosa Estados Unidos Está chantajeando Al máximo a Rusia Por lo que En caso de que la banen Están considerando muy seriamente Hasta operar con criptomonedas O sea, como te quedas Imagínate el cirujano Ahí con dos monedas Imagínate Se me mueve el paciente Y esa Pero cirujano Que pueda permitirse Dos Bitcoin Que no? Pues también Eso sí Los lotovodkas Ya han dicho Que como ocurra esto Buah Toda Europa Ya se puede ir olvidando De ver su gas Entre otras cosas Claro, Rusia tiene gas Europa quiere que Ucrania Entra a la OTAN Y pues ahí están Reventándose las cabezas Por ahí Porque como no podrán pagárselo Ya que les han tirado el sendidor Pues sale Aunque las noches Se vuelvan oscuras Y la partida en estos momentos Está así ¿Eh? ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Me tiran una expansión de guerra? ¿O por el contrario Una de recuperación económica de Trump? ¡Venga, tío! Suscríbete al canal Y no me sigas A ver, te has jodido la cosa, eh Está bastante jodida la cosa Tengo que admitirlo Entonces tú dirás Arta, ¿qué estás pintando tú En todo esto? La cosa es que yo Debería estar en el ejército Y bueno Me ha llegado un correo De mi abogado Diciendo que puede ser Que vaya a la... Paya Piensa que si hay una guerra Estás jodido, eh Estoy bastante, bastante jodido Me encantaría enseñaros el correo Que me ha escrito mi abogado No lo puedo enseñar Por confidencialidad ¿Pero te vas a ir a la guerra 100%? Pues... Puede ser que sí Puede ser que no Puede ser que... Tío, que te pueden matar Tío, no te puedes ir a la guerra Tío, tienes 18 años Tío, tienen que entenderlo No lo entienden Así es Rusia Sí, es que... Es que yo no puedo decir nada Porque es que es totalmente obligatorio Y vosotros diréis Arta, si tú ya hiciste El servicio militar No lo hice Eso fue la preparatoria Nada más Por lo cual Vamos a acabar este vídeo Un poco feliz Así que muchísimas Muchísimas gracias Mafia Rosa Por ver este vídeo informativo Porque no es nada más Os iré informando Absolutamente Todas las cosas Que estén pasando Y todo lo que me informe Mi abogado Yo he sido harta Suscribiros al canal Veintipico mil likes En este vídeo Y adiós